Música Bueno, espero decirle a mi pueblo que gracias por todo el apoyo, por seguir confiando en mi Son un pueblo maravilloso, me dan mucha fuerza, mucho ánimo Bueno, desearle para el fin de año en prosperidad, que la pasen en familia, en unión Desearle muchos besitos, bueno y todas las cosas lindas y todas las cosas buenas Un beso grande a todos y los quiero muchísimo